Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta primera sesión virtual SHAN on the AIR que en la edición de hoy dedicaremos a la seguridad del paciente y del profesional durante la epidemia COVID-19. Esta es, como digo, una primera sesión virtual pero con vocación de continuidad porque habrá otras convocatorias que representarán un punto de encuentro y de reflexión entre profesionales del ámbito sanitario y con una mirada esférica en varias dimensiones para intentar incluir todas las perspectivas posibles. La seguridad del paciente y de los profesionales en España se ha visto caracterizados siempre por el ser el fruto de un producto, de un proceso maduro, vertebrado y cohesionado en España pero que como consecuencia de la crisis en la que estamos absolutamente inmersos nos ha puesto a todos profesionales y organizaciones en situación digamos de máximo estrés. Todos los profesionales hemos hecho un esfuerzo y hemos vivido un proceso de asimilación lingüística con el concepto COVID, concepto pandemia, concepto epidemia. Como os decía hemos hecho un proceso de asimilación lingüística, de asimilación cultural, de asimilación laboral en nuestras organizaciones, en nuestros hogares, en nuestras vidas y todo esto lo examinaremos de mano de nuestros expertos que hoy nos van a exponer sus experiencias. La seguridad del paciente y de nuestros profesionales se ha visto impactada de una forma directa por esta situación que si me permiten yo denomino situación en 3D porque es una situación dura, difícil y diferente. Para no exponerme porque el tiempo es precioso, paso a exponer brevemente la biografía del panel de expertos que participará hoy. En primer lugar quiero presentar al doctor Tomás Vecina, Santiago Tomás Vecina que es doctor en medicina, especialista en medicina interna, es jefe de la unidad de calidad y seguridad del paciente del hospital de Badalona, es miembro de la HU, la Global Patient Safety Network, coordinador académico del posgrado en seguridad del paciente de la Escuela de Salud de la Universidad Pompó-Fabra y director de la Fundación por la Investigación, Docencia e Innovación en Seguridad del Paciente. Buenas tardes Santiago. Seguidamente presentaré a Maricruz Martín Delgado. La doctora Martín Delgado es médico especialista en medicina intensiva, jefe del servicio de medicina intensiva del Hospital de Torrejón en Madrid, directora del área de salud del Instituto Superior de Derecho y Economía, ISDE, profesora asociada de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias hasta 2019, presidenta de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y presidenta del Patronato de la Fundación por la Investigación, la Docencia y la Innovación en Seguridad del Paciente, FIDIS. Buenas tardes y bienvenida doctora Martín. A continuación presentaré a Tomás Cobo Castro. El doctor Cobo es licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Cantabria en la especialidad de anestesiología y reanimación. Ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en varias organizaciones colegiales y ha participado de forma directa en varias misiones humanitarias por un lado y de paz por otras como jefe de delegaciones españolas y de la Unión Europea de Médicos Especialista, la UEMS. Es vicepresidente de la Unión Europea de Médicos Especialistas y vicepresidente primero del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España. Bienvenido doctor Cobo Castro. Y presentaré por último al doctor Frédéric Fouz. Frédéric Fouz es doctor en medicina por la Universidad de París Oeste y máster en administración de empresas y marketing de la ESSEC, que es la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Comerciales de Francia en París y miembro de la Cátedra de Salud de esta misma institución. Ha ocupado diferentes puestos en dirección de hospitales en París y desde 2015 es director del Departamento Internacional de Gestión de Riesgos del grupo Reliance y director de gestión de riesgos en su filial en CHAM España. Bienvenidos a todos. Yo tengo el honor de moderar este panel de expertos, pero también tengo la áspera responsabilidad de controlar el tiempo de las intervenciones, por lo que os guiñáis rigurosamente al tiempo establecido. La dinámica de la sesión de hoy es que los expertos expondrán sus ponencias y después habrá un turno de preguntas. Todas aquellas personas que estén conectadas ahora mismo pueden hacer llegar sus preguntas con la persona a la que quieren dirigir sus preguntas y luego, si el tiempo nos lo permite, haremos una selección para preguntar a los ponentes. Y sin más, ya paso a dar la palabra al doctor Santiago Tomás Vecina. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias Elena por tu presentación y muchas gracias también a CHAM por haber organizado este acto, este webinar, para hablar sobre seguridad del paciente profesional durante la epidemia COVID-19. Creo que tú ya has hecho un buen preámbulo de cuál es la situación que nos encontramos. Estamos en una situación insólita en la cual se ha afectado toda la asistencia sanitaria, social y económica a nivel mundial. Las cifras de personas afectadas ya superan los 8 millones de personas en todo el mundo. Y a la afección, a la infección que provoca este virus, le hemos de sumar también las consecuencias que se están generando debido a riesgos innecesarios, en circunstancias habituales, en circunstancias normales, que están afectando o han afectado a los pacientes que han tenido la mala suerte de sufrir esta enfermedad y que ha condicionado o está condicionando la evolución posterior de los mismos. Muchos de ellos, pues no solo la infección ha causado algún problema, sino también las acciones que nosotros hemos realizado. Por lo tanto, vamos a hablar de esta seguridad que se ha visto afectada. Antes de pasar a explicar los resultados de un estudio que hemos hecho en formato de encuesta durante estas semanas, quisiera hacer dos consideraciones. La primera es que la pandemia COVID-19 nos ha hecho actuar a todos los profesionales de una manera urgente, saltándonos todas las barreras y asumiendo situaciones y decisiones con un nivel de riesgo que en condiciones habituales hubieran sido consideradas como inaceptables. Estoy refiriendo a decisiones éticas, a criterios de interrogación y traslados a pacientes a áreas de críticos, a la utilización de protocolos que no están validados, la utilización de fármacos de manera empírica y sin evidencias científicas sobre su eficacia, etcétera, etcétera, sin olvidar también aspectos como la falta de humanización durante la asistencia, que muchísimos enfermos se han visto aislados de sus familiares más próximos, aislados incluso de contacto con los profesionales sanitarios debido a las barreras que se han tenido que crear como consecuencia de la infección. Esto, a su vez, lo que ha provocado es una presión, ha puesto alta presión a todo lo que nosotros conocemos o denominamos cultura de la seguridad del paciente. Ese ámbito en el cual creíamos que estábamos protegidos, que todos creíamos que la seguridad del paciente la teníamos muy bien interiorizada y con muchas barreras y que al final la crisis generada por la infección COVID-19 lo que nos ha mostrado es la debilidad de esta cultura y los fallos y los múltiples agujeros que existían y que no éramos conscientes o no queríamos creernos que ello podía ocurrir. Y solamente quiero poner un ejemplo muy gráfico de lo que estoy diciendo. Ha tenido que venir un virus para organizar la mejor campaña que ha existido jamás en la historia para que nos lavemos las manos. Durante muchos años hemos insistido en estos temas y hasta en estos momentos y como vehículo vector de la propagación de la infección, pues ha sido cuando hemos tenido que tomar todos conciencia del tema. Bien dicho esto, nosotros como fundación lo que pusimos en marcha a mediados de abril hasta finales de mayo fue una encuesta a los profesionales que habían estado en contacto con pacientes afectados por COVID-19 para conocer cómo habían vivido, qué experiencia habían tenido en lo que respecta a problemas sobre la seguridad del paciente y también aspectos relacionados sobre la seguridad profesional. O dicho de otra manera, sobre el riesgo de que se hubieran convertido en segundas víctimas. Si me permiten, les voy a compartir cuatro datos a través de la pantalla que espero que se puedan ver correctamente. No sé si les aparece, no les está apareciendo como yo quisiera que les apareciera. Perdón por el problema técnico. Ahora se ve. Sí, pero no se ven. Bueno, las compartiré si no les importa de esta manera. No sé si las pueden ver ustedes. Imagino que los pueden ver mejor de esta manera. Bien, lo que quería manifestar, y disculpas una vez más, es que la seguridad del paciente la hemos podido clasificar en cuatro grupos de tipos de problemas. El primer grupo es la seguridad del paciente derivada directamente de la infección por el COVID y de las acciones que hemos realizado. El segundo grupo es la seguridad del paciente derivada de aquellos pacientes que tenían un COVID pero no fueron diagnosticados en primera instancia, pasaron varios días hasta que se descubrió la enfermedad y que fueron tratados como otro tipo de infecciones, como otro tipo de neumonías, como gripes, etcétera. Recordemos que hasta el 27 de febrero no se detectó la primera neumonía por COVID en una unidad de cuidados intensivos y se descubrió que existían muchos casos ya existentes en los hospitales, por lo cual se estaba propagando la infección a nivel de los hospitales. El tercer grupo sería el efecto indirecto, sería en aquellos casos con personas que no han tenido infección COVID pero sin embargo han sufrido las consecuencias del colapso sanitario al no poder haber sido atendidas de sus otros problemas de salud, infartos de miocardio, ictus o personas que tuvieron que suspenderse sus intervenciones quirúrgicas por neoplasias, por citar algunos casos. Y luego un grupo que es en cuenta que son los riesgos tardíos, es decir, en las cuales veremos en el futuro las consecuencias de todo lo que se ha realizado y que probablemente van a aparecer situaciones o problemas en el sistema sanitario como consecuencia de este tipo de accidentes. Como les decía, se entrevistaron a personas entre abril y mayo, se obtuvieron unas 500 respuestas aproximadamente de profesionales sanitarios y en esta diapositiva lo que les quería enseñar son los principales problemas de seguridad del paciente que los encuestados fueron contestando. Como pueden ver ustedes aquí, los principales problemas estuvieron relacionados con los incidentes relacionados con la falta de utillaje o de equipamiento, me refiero aquí no a los de equipos de protección, sino me refiero al utillaje para realizar procedimientos. También las infecciones adquiridas relacionadas con asistencias de infecciones osocomiales, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos y las dificultades para derivar a los pacientes a áreas de cuidados intensivos como riesgos más importantes valorados por los encuestados. En colores he señalado algunos que al comparar estos resultados con otros estudios, aunque sus metodologías sean diferentes, se muestran como mucho más elevados que lo que nosotros estamos acostumbrados a aceptar en la práctica día a día. Como por ejemplo los errores diagnósticos, que aparecían un 10% de los declarantes expresaron que habían producido errores diagnósticos cuando normalmente la bibliografía en aspectos de seguridad del paciente se lo sitúa entre un 1,5% o un 3%. Es decir, ha habido muchos incidentes de diferente tipo como pueden ver ustedes. La siguiente diapositiva lo que pretende mostrar son los errores de medicación. En cuanto a los problemas relacionados con la medicación tendríamos que decir que hemos objetivado de que no han sido tan frecuentes como lo que podíamos suponer en su inicio. Probablemente las acciones que se han ido tomando en todos los niveles asistenciales para suministrar la medicación a los pacientes afectados han permitido de que los errores fueran algo inferiores a lo que estamos acostumbrados habitualmente. Sin embargo, sí que quiero llamarles atención dos situaciones bastante importantes. Una, el desabastecimiento de fármacos, que se ha manifestado como un riesgo bastante importante y que ha acontecido a todos los niveles, y luego los problemas relacionados con la oxigenoterapia. Muchos centros han tenido problemas con las oxigenoterapias, con los sistemas de ventilación, por el alto consumo, las altas necesidades de oxígeno que precisaban los pacientes y que algunos llegaron incluso a manifestar que no sabían exactamente cuál era el volumen de oxígeno que se les estaba suministrando a los pacientes. En un tercer nivel de esta encuesta son resultados relacionados con la seguridad del profesional, el aspecto que nosotros considerábamos como si los pacientes fueron segundas víctimas o tuvieron sintomatologías relacionadas con segundas víctimas. Fíjense aquí en rojo los principales síntomas que manifestaron los pacientes. He tenido miedo por mi salud en ocasiones, he llorado, he tenido angustias, he tenido ansiedad, he tenido problemas para conciliar el sueño. Podríamos decir que aproximadamente el 98% de los encuestados, el 98% presentó algún síntoma compatible con segundas víctimas y un 97% refirió haber tenido incluso relaciones conflictivas entre los profesionales durante todo el tema de la pandemia. Esta situación, esta situación de riesgo de segundas víctimas, se vio directamente relacionada e incrementada a partir del número de pacientes de promedio que visitaba cada profesional. A modo de ejemplo, el visitar 11 pacientes o más al día suponía multiplicar por dos el riesgo de tener síntomas de segundas víctimas. Y finalmente, como último dato a proporcionarles, es el tema relacionado con los equipos de protección. Es evidente, todos hemos conocido, a partir de todos los medios de comunicación, que ha habido grandes dificultades para tener equipos de protección individual. Fíjense ustedes en esta diapositiva que prácticamente el 80% de los afectados ha tenido en algún momento o frecuentemente problemas con las batas impermeables homologadas o con las mascarillas y que han tenido que innovar o han tenido que improvisar soluciones con bolsas de plástico u otros materiales para poder solventar el paso. Esto también se ha relacionado con los riesgos tanto de seguridad del paciente como los riesgos de aparición de síntomas de segundas víctimas. En resumen, ya acabando, lo que me gustaría comentar, medio minuto, es que los encuestados han recibido una tasa elevada de incidentes de seguridad del paciente, pero encima de las condiciones habituales, que ha existido una alta frecuencia de profesionales con sintomatología compatible de segundas víctimas y que la famosa teoría del queso suizo que describió en su día James Rishon se ha visto desmontada. Creíamos que nuestras barreras eran muy fuertes y se han demostrado que este queso, estos agujeros del queso eran muy débiles y han ido pasando muchos riesgos en el momento que hemos sometido a nuestro sistema a presión. Esperamos que estos datos del estudio y los que aparecerán posteriormente, porque aún estamos explotando todos estos datos, puedan ayudar a las estrategias posteriores de las futuras brotes y ondas del virus que nos van a llegar seguro. Y recordar una frase que dijo una vez un premio Nobel, que error es humano, y más es situaciones de crisis, pero no prevenir ni corregir los horrores ya conocidos es imperdonable. Muchas gracias. Gracias Santiago. Seguramente que los datos seguirán floreciendo y aportando mucha más información valiosa. Doy la palabra ahora a la doctora Maricruz Martín, que puede empezar cuando ella estime. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias Elena por tu presentación. Muchas gracias a Sean por haber organizado este webinar y muchas gracias a todos los que están conectados. Tengo la oportunidad de hacer una breve consideración en relación a cómo ha impactado esta pandemia por COVID-19 en lo que es la calidad y específicamente la seguridad en base a la experiencia clínica y bueno, un poco pues son unas reflexiones personales de un profesional que trabaja en el ámbito de medicina intensiva y que antes de todo esto pues trabajando mucho en lo que es la seguridad del paciente. Entonces quería hacer tres reflexiones. La primera estaría en relación en el que, como todos ustedes saben, esta situación excepcional ha puesto en jaque al sistema sanitario y creo que para muchos por primera vez ha hecho que realmente vivamos una situación en la que los recursos han estado por debajo de las necesidades que hemos tenido y se ha convertido la medicina habitual a la que estábamos acostumbrados ha llegado en algunos puntos, no a nivel general, pero sí en algunos hospitales, en algunos ámbitos, en diferentes países, a poderse definir como una medicina de catástrofe. Y creo que esto es importante porque esto es lo que define el concepto de la calidad cuando las necesidades están por encima de los recursos a partir de un porcentaje que la literatura establece mejor o menor cuestión por encima del 200%, se pierde la calidad de lo que hacemos porque los recursos no son suficientes. Y esto es lo que ha ocurrido específicamente y poniendo el ejemplo de las unidades de cuidados intensivos, la previsión de la Sociedad Española de Medicina Intensiva que hizo a principios de marzo es que en los peores escenarios necesitaríamos más de 9.000 camas de intensivos cuando los recursos habituales son aproximadamente de 4.400 y superamos esas expectativas y hay cifras de un poco más de 11.000 pacientes ingresados como pacientes críticos. Esto lo que pone en evidencia es que de alguna manera pues ha sido imposible ofrecer los estándares habituales de calidad para la atención de los pacientes porque hemos necesitado expandir los recursos a pesar de que se ha hecho y creo que es loable el trabajo de todos los profesionales, todas las especialidades, pero no hemos tenido los recursos suficientes y eso impacta en la calidad, impacta en la morbilidad y en la mortalidad de los pacientes. Específicamente hemos cambiado las estructuras, hemos pasado de las estructuras habituales de camas de intensivos con estándar de ocupación de habitaciones con presión negativa, primeras recomendaciones, habitaciones de aislamiento individual que al final pues han acabado en muchos casos en unidades abiertas de cohortes pues porque no hemos tenido otras posibilidades con lo que eso incrementa del riesgo de transmisión cruzada tanto para los pacientes como para riesgo de los propios profesionales. Hemos cambiado nuestros equipos habituales, hemos trabajado y hemos trabajado muy bien de forma multidisciplinar, pero con equipos que habitualmente no trabajaban en el mismo proceso, con diferentes competencias, con diferentes maneras de trabajar y eso pues de alguna manera sin haberse entrenado bien impacta en los resultados y profesionales pues de enfermería que han tenido que adaptarse o por primera vez han entrado en contacto con pacientes más graves. Evidentemente hemos tenido necesidad de expandir los recursos en el sentido también de equipamientos y como ejemplo más claro pues hemos cambiado los respiradores habituales de alta gama que utilizamos en pacientes complejos como los pacientes con distrés por otro tipo de respiradores a los que tampoco habitualmente utilizamos para ventilar estos pacientes e incluso en algunas situaciones se han ventilado o hemos ventilado pacientes con equipos de transporte o equipos tan nuevos que hemos estrenado con el primer paciente con lo que todo ello va en contra del entrenamiento previo del uso de equipos. Es un ejemplo solo de que a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho los estándares de calidad tal y como establece lo que es la medicina de crisis pues han bajado la calidad de los cuidados y eso seguro que hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar. No hemos trabajado en las condiciones normales y esos estándares habituales que además estábamos muy acostumbrados a mantenerlos muy alto pues han disminuido. Ejemplos también muy concretos en nuestro ámbito ha sido la variabilidad que ya ha comentado el doctor Tomás de la variabilidad de la práctica clínica tanto en el uso específico de medicación antiviral como en muchos otros procedimientos pero también ejemplos claros los proyectos cero de nuestra sociedad de la atención del paciente crítico también multidisciplinar se han dejado de hacer de una forma como estábamos acostumbrados no solo del registro sino de las medidas de prevención pues porque no ha sido posible o algo también muy evidente hemos dejado muchos de los servicios de tener sistemas de detección de pacientes en riesgo en planta de hospitalización convencional porque precisamente en las plantas había pacientes claramente en riesgo de deterioro de hecho muy deteriorados que no hemos podido admitir en nuestras unidades de cuidados intensivos. Ejemplos solo de cómo la calidad habitual se ha visto nermada. Otra consideración que quería hacer es la importancia que ha tenido el trabajo multidisciplinar dentro de los equipos, la importancia de la comunicación efectiva y de que es una oportunidad para que nos entrenemos todos utilizando herramientas como es el CRM Crisis Research Management en el que de alguna manera nos permite entrenar a través de la simulación clínica y a través de otras metodologías cómo tenemos que prepararnos para trabajar en equipo en situaciones de crisis que no es en la forma habitual planificando, anticipando con un buen liderazgo, conociendo los recursos, pidiendo ayudas, solicitando, ofreciendo esta ayuda, teniendo una visión global de la situación, movilizando todos los recursos. Todos los 15 principios básicos del CRM se han desarrollado tanto a nivel macro como micro y meso. Y es importante porque si nos entregamos seguramente podremos estar mejorados para un futuro. Y finalmente en relación también a todo lo que el estrés físico y psicológico de los profesionales ha impactado y va a impactar en la seguridad del paciente desde situaciones de sufrimiento moral, de fatiga por compasión, cuidados percibidos como inapropiados. Todo ello se relaciona claramente con el desgaste profesional y se ha visto y hay mucha evidencia científica de que el desgaste profesional impacta de forma negativa en la seguridad del paciente, aumenta en que ocurran errores y de alguna manera esto tiene consecuencias negativas no solo ya para el profesional de forma individual y profesional sino también para los pacientes y para todos los resultados. Son muchos los puntos en los que la seguridad del paciente se ha visto tambaleada por esta situación. Creo que también hemos de considerar cierta flexibilidad, hemos de aceptarlo porque ha sido una realidad. Creo que esconderlo no nos lleva a nada, pero ahora tenemos que analizarlo como un gran evento centinela, hacer un análisis causa-raíz de forma objetiva, teniendo en cuenta a todos los implicados para que realmente podamos aprender y podamos estar mejor preparados para el futuro. Muchas gracias. Pues gracias doctora Martín por mostrar de una forma tan didáctica y tan pedagógica la capacidad de adaptación del potencial humano y profesional que tenemos en nuestros servicios de cuidados de cuidados intensivos. Y pasamos ahora a escuchar al doctor Cobo Castro. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por tu charla Maricruz que ha sido realmente interesante y gracias Santiago. Gracias a Sam por invitarme al webinar y gracias también porque en mitad del combate fue cuando tuve la conversación con Inés para pedirla que el seguro de responsabilidad civil cubriera a aquellos especialistas que en ese momento estaban cubriendo otras áreas especializadas que no eran las habituales en las que trabajaba. Y la respuesta fue realmente inmediata. Así que mi agradecimiento. Y en cuanto a lo que os voy a contar voy a sobrevolar porque Maricruz ha hecho un perfecto análisis de la situación. Pero bueno, por sobrevolar un poco el antes, el durante y el después. En el antes yo creo que lo que perdimos fue lo que cualquier médico que esté en haya atendido pacientes críticos conoce, ¿no? Que es el minuto de oro y la hora de oro. Bueno, pues nosotros perdimos los días y las semanas de oro que fueron justo antes de que la crisis llegara, ¿no? En ese sentido nos faltó previsión y nos valorizamos la infectividad y la letalidad del virus y como consecuencia de lo cual pues nos quedamos con pocos recursos tanto de infraestructura como puramente de combate, ¿no? Yo creo que ese es el grueso esencial de la parte anterior a lo que fue ya la crisis y dentro de la crisis pues lo que reinó fue la incertidumbre, reinó la falta de esos recursos que digo es cuando comentamos que nos mandaban a los médicos, a los profesionales sanitarios al frente sin fusil, no teníamos el material apropiado, no teníamos los conocimientos adecuados. Precisamente esos médicos o profesionales sanitarios, Maricruz mencionaba enfermería, pero en general que se desplazaban a unidades altamente especializadas con una falta de entrenamiento, vamos a decir, en esas áreas determinadas. A cambio de eso sí que hemos tenido una, dentro del periodo de gran crisis, una capacidad de liderazgo clínico que ha hecho dinamizar unidades altísimamente especializadas para el cuidado de los pacientes. Efectivamente sin los filtros y sin las, sin la calidad asistencial que corresponde a esas unidades, pero sí con la capacidad de, sin ninguna duda, salvar muchas vidas. Y por irme ya al tercer bloque, el de después y las acciones que tomamos desde el Consejo General de Médicos, en el durante hicimos varias declaraciones que os invito a ver, si tenéis tiempo, en la página web del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, la más potente en ese sentido fue la de ni un día más sin material ni un test de menos. Aún así tardamos muchos días en tener los materiales adecuados. Aún ahora hay todavía unidades que no tienen los materiales de protección adecuados. En cualquier caso, yendo a la tercera parte y a cómo se ve desde el final o entre comillas el principio del final de la crisis, pues en tres ámbitos desde el Consejo General, por un lado, creamos una comisión asesorada de COVID que está formada por muchos expertos, en concreto 34 expertos, que han producido varios documentos, entre ellos el de los tests, entre ellos el uso de mascarillas. El último que ha salido esta semana pasada hablando de la invalidez o la inutilidad de que ayuntamientos y comunidades autónomas hagan test masivos, y no solo la inutilidad de ese mecanismo, sino además el gasto de dinero público en algo que no tiene ningún sentido. Hicimos también un informe de atención primaria y desde la Fundación de Protección Social sí que pusimos en marcha, porque han relatado muy bien Santiago y Maricruz, medidas de soporte psicológico para nuestros compañeros en primera línea. Y por último, el siguiente es la Comisión Deontológica, ha dicho la Comisión COVID, la segunda sería la Comisión Central de Deontología. La Comisión Central de Deontología ha producido también dos documentos, el último de ellos es sobre telemedicina, algo que durante esta crisis ha venido y está para quedarse. Yo creo que ya Aladino ha salido de la lámpara y sí que hay una serie de implicaciones deontológicas y es importante que la Comisión Central de Deontología matice bien o exponga o nos diga exactamente dónde deontológicamente debemos de estar. Y en tercer lugar, las acciones jurídicas. Y dentro de las acciones jurídicas, las dos principales que ha hecho el Consejo General han sido, uno, el primer informe jurídico para considerar a la profesión médica como una profesión de riesgo. Estamos en veremos, pero por haceros una idea, en solo dos meses han muerto más médicos que bomberos en 20 años. No va bien compararse, pero sí tener una idea de lo que hemos pasado como profesionales, sobre todo los que hemos estado en primera línea y todos tenemos compañeros, algunos que han fallecido y otros que todavía están con mucha morbilidad. Y luego el segundo punto jurídico es el de que también a través de un informe jurídico del Consejo General hemos conseguido que el COVID o la COVID sea una enfermedad profesional. Con lo que eso conlleva de indemnizaciones posteriores a las familias de los seres queridos y a los propios enfermos que tendrán la morbilidad que tengan cuando la tengan. Y por último, los presentaremos como acusación particular en todos aquellos compañeros que han sido contagiados por usar material defectuoso o por usar material que no era el adecuado en ese momento. Y yo creo que este es el resumen un poco. El tema de la falta de previsión, minuto de oro, hora de oro, días de oro que se perdieron. Segundo, cuando llegó la catástrofe, bueno, no voy a profundizar, que ya lo han dicho Santiago de Maricruz, el tema de tratamientos inadecuados, la incertidumbre, la alta letalidad. Pero al tiempo sí que creo la importancia del liderazgo clínico y de la capacidad que hemos tenido los clínicos de dinamizar unidades altamente especializadas. En tercer lugar, yo sí que creo que tenemos que hacer una revisión en todos los ámbitos, empezar a hablar, sí, de los test, de las mascarillas, de la atención primaria, de lo que necesita el sistema sanitario de salud para mantener este modelo que tenemos universal y público, que de alguna forma y como consecuencia de los recortes, pues había llevado a que esos estándares que pedía Maricruz, los estándares adecuados que debíamos tener en las unidades intensivas, eran tan costosos, tan difíciles de hacer comprender a las gerencias que, por cierto, cambiantes con el diferente balanceo de la administración política de turno y que han penetrado, la política ha penetrado, creo, en el sistema nacional de salud, creo, y además con convencimiento en el sistema nacional de salud, en las gerencias, hasta las puertas de los quirófanos. Bueno, pues aquí hemos tenido la oportunidad de los clínicos de realmente liderar esto. Y luego, último aspecto, sí, el de ontológico, no solo de la telemedicina, sino de esas acciones que en un momento determinado se han tenido que tomar por falta de recursos y por priorización. Y esto es lo que os quiero contar. Pues muchas gracias, doctor Cobo, por ilustrar este vuelo rasante por una situación de guerra realmente y poner en valor el liderazgo clínico y, sobre todo, la producción de gran calidad bibliográfica que se va a generar desde un punto de vista legal y desde un punto de vista de ontológico. Estaremos atentos a esa producción literaria. Y, por último, doy la palabra al doctor Futh, a Federico Futh. Muchas gracias, Elena. Pues, en primer lugar, como director de gestión de riesgo de SHAM, quiero, si me lo permitís, agradecer a Santiago por su gran trabajo y su confianza involucrando a SHAM en este estudio. Como lo sabéis, SHAM es una mutua aseguradora especializada en la responsabilidad civil médica. Aseguramos los centros y los profesionales de la salud por las consecuencias de una mala praxis en un paciente, con consecuencias de daños corporales, daños psicológicos, falta de información. Para proponer ofertas adecuadas, ofertas de seguros y también soluciones en gestión de riesgo sanitario, tenemos que conocer nuestros clientes, su actividad, su organización, su nivel de madurez en la seguridad del paciente. Lo hacemos, lo hacemos tras visitas de riesgo, análisis de sinistralidad y sesiones de formación y muchos proyectos en común con vosotros. La crisis impactó y impacta naturalmente la relación que tenemos con nuestros clientes y eso desde el principio. Hemos, por ejemplo, adaptado muchos de nuestros contratos en urgencia, ampliando los perímetros de cobertura para incluir nuevos médicos de resfuerzo que fueron convocados por hospitales y administraciones. Yo pienso a los médicos jubilados, por un lado, estudiantes, por otro lado. Hemos también ampliado nuestros contratos para cobertura de nuevos centros como hoteles medicalizados y hospitales de campaña. Un tema importante ahora, por supuesto, para nosotros es el impacto de la crisis en la sinistralidad. Todavía no hemos recibido muchas de estas reclamaciones, reclamaciones, lo comentaremos. Y por eso, entonces, el aporte de la encuesta FIDIS es clave. Más allá de lo que hemos visto, leído y de lo que nos han dicho nuestros clientes, nos aporta esta encuesta datos concretos que nos enseñan cómo han sido impactados las organizaciones y los profesionales por la crisis con consecuencias potenciales y concretas en la seguridad del paciente. Por lo de las organizaciones, se han notado con mucho interés las aportaciones de María y de Tomás, en particular la importancia de la comunicación efectiva en situaciones de crisis en un contexto de trabajo multidisciplinar en estas circunstancias y la importancia de cómo incorporar y utilizar recursos de crisis como el CRM, que quiere decir Crisis Resource Management, porque hay una pregunta sobre este tema. Por lo de los equipos, la encuesta confirma el impacto de la crisis en los sanitarios y casi todos los profesionales que han contestado reconocen haber sufrido de estrés, de ansiedad, de burnout, como se dice. Esto lo sabemos, impacta mucho la calidad asistencial y eso de manera durable. Esta encuesta, desde el punto de vista de SHAM, debe ayudarnos para ajustar y fortalecer nuestra oferta de valor. Lo que ya hemos empezado con clientes, con sociedades científicas, con humilidad, por supuesto, pero con determinación en la redacción de checklists o de buenas prácticas, adaptación de nuestros criterios de visita de riesgo, formaciones dedicadas y también desarrollo de programa de apoyo psicológico que trabajamos con nuestro grupo. El próximo paso es el análisis de las reclamaciones que vamos a recibir, de hecho, en las semanas y meses que vienen y que compartiremos con vosotros. Más allá de estos puntos de vista y a medio o largo plazo, lo que quizás nos interesa y lo que intentamos de anticipar en SHAM y con vosotros son las evoluciones posibles y sostenibles de las organizaciones sanitarias. De hecho, y fuera del tema de la comprensión de la enfermedad COVID-19, los dos desafíos de las crisis fueron y todavía son la gestión de gran flujo de pacientes y la adaptación de las capacidades hospitalarias. En estos temas no dudemos que las innovaciones tecnológicas van a jugar un papel clave. Pienso, por supuesto, por ejemplo, en las teleconsultas, pero más allá en todas las soluciones de explotación de datos o, como se dice, de inteligencia artificial. Herramienta de ayuda a la decisión, herramienta predictivos, coordinación de la atención al domiciliario. En este ámbito también SHAM ya ha invertido y ha firmado acuerdos de colaboración con varias empresas especializadas en nuevas tecnológicas y sistemas de informaciones, como dispositivos médicos en bloque quirúrgicos, sistema de inteligencia en las UCI para completar y fortalecer su oferta de valor. Como último punto, quería decir, ojo, y será mi conclusión, si es verdad que las organizaciones y los profesionales, como lo enseña la encuesta de DFID, han sido muy impactados por la crisis, es importante recordar que los sistemas de información también han sufrido. Me refiero a los ataques de SIDER, que hemos hablado en varios países de Europa. Y en este tema, SHAM, también, con la misma filosofía de acción de prevención y ofertas de seguro, desarrolla soluciones en este tema. Somos convencidos que la seguridad del paciente tiene, desde ahora, que tener en cuenta este ámbito del SIDER. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, doctor Fouck, para ofrecernos este punto de vista asegurador, porque es cierto que desde el análisis de las reclamaciones es el sedimento en el que apoyaremos todas las soluciones tecnológicas y otro tipo de soluciones para nuevos escenarios que habrán de venir. Bien, hay alrededor de 76 personas conectadas y el chat está muy activo. Entonces, yo he extraído algunas preguntas. Quiero poner en valor un comentario que se ha repetido y es que lanzar desde aquí también una lanza por el personal de urgencias extrahospitalarias, personal de servicios operativos, de soporte a la asistencia, que también han sido impactados y han colaborado en estos cambios y en estas estadísticas y datos que estamos viendo. Y la primera pregunta es para Santiago Tomás y es, Santiago, en tu opinión, ya que has estado en primera línea también atendiendo a pacientes COVID, ¿qué recomendaciones en previsión de un rebrote habría que establecer de forma prioritaria para reducir los riesgos de seguridad del paciente y de los profesionales? Bien, bueno, es una pregunta muy interesante porque verdaderamente el problema que ha ocurrido, llegamos todos tarde y mal, hemos sobrevivido a toda la situación, como ya han comentado tanto Tomás Cobo como Maricruz, y ahora llega un momento para hacer reflexiones e intentar que las cosas no vuelvan a pasar a menos de la misma manera, porque esperemos que los brotes o las nuevas oleadas que vengan no sean de las mismas características y sean más controlables. Yo quizá daría tres consignas para estudiar. La primera, que nos hemos de creer más la cultura de la seguridad que lo que nos creíamos hasta ahora. No estábamos tan bien como pensábamos y los que nos dedicamos a fomentar este tema sabemos las dificultades que hay entre los profesionales y las organizaciones para tratar determinados temas. Yo creo que ahora es un buen momento para hacer una pausa y una reflexión y explorar más estos temas, formarnos más estos temas. De hecho, ya hay algunas instituciones sanitarias que están aprovechando esta ya normalidad, entre comillas, que existe para iniciar formación y simulación, como ha comentado también Maricruz. Están ya empezando a realizar acciones. A nosotros como fundación ya nos han llegado diversas solicitudes también para ayudar a estos temas. Otro tema que se me ocurre es que sería muy importante que quizá cada centro, a nivel interno, haga un debriefing de lo que ha pasado. Que se sentaran en una mesa, tanto los profesionales como los gestores de esos centros sanitarios y analicen entre todos cómo lo han vivido, qué ha pasado, qué cosas han ocurrido, qué falta de previsión ha existido y cómo solventarlo. Creo que hemos de trabajar en equipo, tanto unos como otros. Nadie es enemigo de nadie, al contrario. Y entonces yo creo que lo que podemos aportar los asistenciales y sentarnos con los gestores en los centros, aquí hemos de intentar ser constructivos y analizar individualmente lo que ha pasado en cada lugar. Y la tercera recomendación sería más amplia. Definir planes estratégicos, planes de contingencia en cada centro. Yo creo que nos hemos de preparar a octubre, que nadie sabe si va a ser cierto o no va a ser cierto, pero creo que nos hemos de ir preparando tanto las organizaciones, los profesionales, como la administración sanitaria en general, después de las enseñanzas y experiencias de lo que hemos vivido. Yo creo que los planes de contingencia darán para hacer una segunda webinar para analizar una por una. Una pregunta que va dirigida para la doctora Maricruz Martín. ¿Cómo afecta la sobrecarga física y emocional de los profesionales en la ayuda del paciente y qué estrategias pueden mejorar los resultados? Otra vez, ¿en qué podemos hacer para aprender de lo que nos ha sucedido? En relación a lo que es la sobrecarga asistencial, y que un poco lo he comentado en la presentación, el estrés tanto físico como psicológico, pues para prevenirlo es estar preparados, tener equipos suficientes, tanto de profesionales como de estructuras. O sea, que ahora no podemos desmantelar todo aquello que se ha creado. Hemos de mantener las plantillas con los ratios ajustados realmente a las demandas, con espacios, con equipos. Estar lo mejor preparados para que cuando, si esto se repite en algún momento, no tengamos esa sobrecarga y no llegue a esa situación de colapso. Ahora realmente es un momento, pienso, complicado, porque el reflexionar que es obligado nos coge en un momento en el que no tenemos ni ganas, y lo digo personalmente, de pensar ni de hablar de todo lo que ha ocurrido y necesitamos de alguna manera descansar. Con lo que se han de buscar metodologías en las que los profesionales, por un lado, actúen de soporte, soporte, por ejemplo, emocional que se está recibiendo de forma activa, pero no solo eso, sino también soporte jurídico, soporte docente de formación de conceptos de bioética, etcétera, y que permitan también reflexionar sobre todo aquello que está ocurriendo o lo que ha ocurrido. Yo creo que es muy importante, perdón, porque... De verdad. Tengo conectado el teléfono y no se... Me están llamando por el teléfono. Un poco la consideración sería que hay que prevenir que volvamos a estar en la misma situación, y de alguna manera hay que intentar que ese soporte que se ha empezado a hacer se traduzca en que los profesionales, sobre todo, vuelvan a estar en situación basal, cosa que no va a ser fácil. Muy bien. Muchas gracias. Esa experiencia vital de los profesionales será vital para las organizaciones. Y el doctor Castro, como Castro, ¿qué lecciones también hemos aprendido desde la experiencia colegial? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, desde la experiencia colegial, desde la experiencia profesional, realmente, pues un poco en la línea de lo que decía Santiago y de lo que está diciendo Maricruz, y lo decía antes. Uno, que hemos sido capaces de dinamizar unidades altamente especializadas y gente que trabaja en una área especializada determinada ha tenido que compartir la asistencia en estas áreas especializadas. Y esto pone de relieve, que también lo ha mencionado Maricruz, pero vale la pena reforzarlo, esto pone de relieve la importancia de adquirir competencias transversales. Que esas competencias transversales se trasladen amablemente en un programa de formación media continuada y no solamente se trasladen como formación, que la formación es importante, sino también con la acreditación correspondiente, es decir, que aquella formación que se reciba sea acreditada. Competencias transversales que afectan al balance, a cosas como muy, muy sencillitas, pero que cuando nos vamos hiperespecializando en determinada horidad olvidamos. Y esta crisis ha puesto de relieve esa multidisciplinaridad que decía Maricruz a la hora de la atención a los pacientes, en cosas como es el balance hidroelectrolítico, el balance de fluidos y novenosos, como puede ser el manejo de vía aérea. Hablaba Santiago antes de que los flujos de oxígeno ya no sabían si eran cuatro, eran ocho litros y tal, porque ni siquiera funcionaban adecuadamente. ¿No? Oxigenoterapia, fluidoterapia, reanimación cardiopulmonar, manejo de vía aérea en lo esencial, en que un laringoscopio no le parezca a alguien algo raro ni una mascarilla laringia, sino que esté familiarizado con ello. Oye, si además, como dice Maricruz, lo pudiéramos hacer dentro de un ambiente virtual, pues extraordinario, a más a más. Pero fíjate, lo que es importante subrayar, y subrayárselo a la administración, es que la asistencia obviamente es esencial, pero la formación de los médicos es clave. La formación continuada de los médicos es clave. Nos preocupamos muchísimo de la formación especializada, no tanto como deberíamos igual, pero nos preocupamos muchísimo de que la formación especializada esté ahí, nos preocupamos de qué competencias deben adquirir los chavales, cómo las deben adquirir, dónde las deben adquirir, quién las debe evaluar, y eso lo tenemos bien. Y, sin embargo, luego salimos a la vida exterior, a la vida puramente asistencial, y es posible que durante muchos años uno ya no haya tenido la oportunidad de esa formación media continuada, pero no ya por el interés que no haya puesto, sino porque la estructura de formación, los días de formación de los que disponemos dentro del Sistema Nacional de Salud, son realmente escasos, son cinco días al año. Y nuestra formación, muy desafortunadamente, en gran parte ha dependido siempre de la industria farmacéutica. Eso sí que es una labor desde la organización medio colegial, eso sí que es una labor desde los colegios de médicos, potenciar la formación media continuada, potenciarla en las áreas de competencia transversal, estas que os he dicho que son técnicas, pero también comentaba Maricruz, y también los subrayos, las deontológicas y las bioéticas, hacerlo de la manera más amable económicamente posible, y si pudiera ser gratuito, pues mil veces mejor, y luego esencial, que tuvieran la acreditación. Cuando consigamos esto, de verdad, conseguiremos el libre tráfico de especialistas en Europa, y conseguiremos que si hay un rebrote o nos vuelve una pandemia, que yo creo que este es el primer golpe que tenemos, pero que nos vendrá algún punch más, y deberíamos estar preparados, y deberíamos hablar de multidisciplinaridad, pero real. Esta es la lección que debemos aprender. Pues muchas gracias, tan didáctico y tan pedagógico. Y ya por último, la pregunta para el doctor Fuz, ¿qué tipo de reclamaciones se están recibiendo en SHAM relacionadas directamente con COVID-19? Bueno, os recuerdo en primer lugar que a nivel del mercado tenemos una posición importante porque aseguramos gran sistema de salud como el CERMAS, el CATSALUD, el SAS, o SACI DECHA, y varios colegios como el de Barcelona, Alicante, Zaragoza. entonces tenemos un perímetro bastante importante. De momento, hemos recibido muy pocas reclamaciones, 12, menos de 15, lo que es un señal interesante a seguir, por supuesto, y a comparar con la encuesta de Filiz. un breve análisis de estas reclamaciones enseñan, demuestran causas, un tipo de reclamaciones muy alineadas que coinciden mucho con las observaciones de la encuesta. Hablamos de tema de retraso o de error de diagnóstico, de error de tratamiento, de problema de coordinación en la atención al paciente y reclamaciones que refieren a lugares como, y no es una sorpresa, urgencia o sí hacia la atención primaria. Pero es un tema que vamos a seguir en el tiempo y volveremos a hablar con vosotros sobre este tema. Pues, muchas gracias, doctor Futh. Como he dicho antes, los datos habremos de hacerlos florecer para que nos arrojen más información. Quiero agradecer a los ponentes su tiempo, su conocimiento, la claridad de sus exposiciones y su absoluta capacidad de síntesis y dejarles a todos, a ponentes y asistentes, una reflexión de un líder de opinión en seguridad del paciente. Es una expresión latina que es primum non chere, que es un líder de opinión, ya les digo en su edad del paciente que era Hipócrates y que ya en el siglo V antes de Cristo ya nos aventuraba que el daño puede ser lateral, colateral o interno. Entonces, les dejo esa reflexión como profesionales y como personas. Nada más, gracias por su atención. Les emplazo al siguiente acto que será en la primera quincena de julio por lo que os juego estéis atentos a vuestras redes sociales. Muchas gracias, buenas tardes y adiós. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Chao.